Bienvenidos amigos suscriptores, voy a realizar una tirada de tarot para el partido de vuelta por Copa Sudamericana entre Universidad Católica de Ecuador contra Independiente de Argentina. Les invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar su pronóstico para este partido. Bien, para Universidad Católica me sale que van a empezar con algún tipo de realización de fases con bien concretados. Además de un jugador que tenga la calidad para ver el partido, además de que van a terminar con algún tipo de sufrimiento sobre el final del partido. Y para Independiente sale que van a empezar con mucha ansiedad en el partido, además de que se van a reunir algunos jugadores para concretar el gol. Además de que van a terminar con algún tipo de retraso en el partido, ya sea algún tipo de queja sobre el árbitro. En esta tirada de tarot sale como ganador a Independiente. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.